Te saludo. Yo, jefe guerrero de los IUS, querer hablar con cabello largo. Jefe guerrero del gran padre blanco. Ya es solo querer paz. Yo perder muchos guerreros, no querer guerra. Nosotros abandonar praderas para siempre. Abandonar poblados junto a grandes ríos. Abandonar tierras de caza donde pase el búfalo. Abandonar todo menos un sitio. Habla, ¿a cuál te refieres? No abandonar jamás colinas negras. Porque allí habitar espíritus de nuestros padres y nuestros dioses también habitar. Todo lo abandonará mi pueblo. Todo menos colinas negras.